El Pleno del Congreso avanzó en la agenda legislativa durante la doceava sesión extraordinaria de trabajo legislativo. A continuación, los resultados. Los diputados conocieron la terna de candidatos a magistrados de conciencia trasladada por la Comisión de Derechos Humanos, con los profesionales José Alejandro Córdoba Herrera, Giovanni Francisco Soto Santos y Melvin Giovanni Portillo Arevalo. De acuerdo con el artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Sala Legislativa es la encargada de proponer al Pleno del Congreso una terna de candidatos para llevar a cabo la elección del magistrado de conciencia, quien ostenta el cargo por un periodo de cinco años. Además, el Pleno del Congreso conoció en su segundo debate la iniciativa 6108, que propone reformas al Decreto 3-2021 referente a la toma de posesión del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad por designación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para este jueves 7 de julio, los legisladores tienen previsto conocer en tercer debate y por artículos y redacción final este mismo proyecto de ley. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.